Estamos con Alejandro Luna, jugador de Racing. Bueno, Ale, felicitaciones primero por el triunfo. ¿Qué me contás de esta victoria y de este grupo, no? De jugadores de Racing que perdieron 2 a 1 en la ida, que vinieron acá, se repusieron, con un 3 a 0, jugando un gran partido. Sí, la verdad que, bueno, contento. Contento porque regresamos, cerramos la... Para nosotros el año, porque todavía no nos hemos terminado el año. Si bien ya estamos a un mes del 2018, pero bueno, nosotros en lo deportivo no habíamos terminado todavía el 2017. Lo terminamos de la mejor manera, creo que con un ascenso y una clasificación a la Copa Argentina, a donde le empieza a dar prestigio Racing, que es un equipo, como siempre digo, demasiado grande para la categoría. Y bueno, de a poquito se va ganando ese prestigio y está volviendo a lo que en un momento fue Racing. Así que, demasiado contento. ¿Qué me podés decir de este grupo humano de jugadores? La verdad que es para sacarse el sombrero, porque no ha habido tantos jugadores con una gran trayectoria, salvo 2 o 3. De ahí más eran todos jugadores que tenían hambre de conseguir algo. Y bueno, yo creo que esa fue la clave, un mix de jerarquía, de trayectoria como la dan esos 3 o 4 jugadores, Rodrigo López, Rezónico, Martín Gómez en su momento. Y bueno, y todos los otros eran jugadores que no habían logrado nada y tenían hambre de ser futbolistas, de ser profesionales. Así que la verdad que bastante contento, contento, como decís vos, por el grupo humano y porque se ha dado todo. Se cierra una etapa futbolística de Racing, justamente como decías vos, con el ascenso, con la clasificación, el cuadro principal de la Copa Argentina. Y se van varios jugadores ahora de la Academia. El técnico mismo también dijo, Pancho Silva, que se iba después de estos partidos de Copa Argentina. ¿Qué te queda para vos? ¿Hablaste algo? ¿Sabés de tu futuro a Ken Racing? ¿Saben algo del grupo si se quedan, se van? ¿Cómo sigue esta historia después de agosto? Sí, la verdad que esa incertidumbre que por ahí tienen ustedes, la tenemos nosotros también. Realmente no sabemos. Es verdad que hay chicos que se van a ir a jugar a otro lado porque ellos viven del fútbol y si no se van a jugar a otro lado, son tres o cuatro meses de un parate en el cual ellos no tienen ingreso y tienen familia y la tienen que mantener. Es muy duro si no se está jugando. Así que para ellos yo, en mi caso particular, no vivo de esto. Todos saben que yo tengo un trabajo paralelo a esto. Pero bueno, no sabemos realmente, no sabemos que si vamos a seguir, si vamos a continuar. Esperemos que de parte de la dirigencia hagan un esfuerzo porque la verdad que es una lástima que se desarme un grupo en el cual ha conseguido tantas cosas, ¿no? Como decíamos, un ascenso, una clasificación a la Copa Argentina y de a poco llevar a Racing a donde se merece. Sería una lástima que se desarme un grupo, que se vayan dos o tres jugadores nomás es una barbaridad. Difícil suplantar. Así que bueno, la verdad que a esperar. Ahora seguramente tendremos 10, 15 días de descanso y nos van a estar comunicando a ver cómo sigue todo esto. Pero no sabemos realmente. Por ahí te vemos adentro de la cancha, lo que jugás, lo que metés, que intentás siempre jugar para adelante y construir juego. Y lo vemos paralelamente a tu hijo, ¿no? Pateando la pelota antes de que usted empiece el partido, ahora afuera, cuando terminás el contento y mirándote a vos, ¿qué sentís? También es un poco por él, por ellos, por tu familia esto, ¿no? Y sí, sí, la verdad que ver a tu hijo que le gusta el fútbol, lo que uno hace y que te quiera acompañar a la cancha todo el tiempo, a los entrenamientos y bueno, eso emociona. Después, si el día de mañana juego o no, es aparte. Pero la verdad que a uno lo gratifica mucho eso y te dan ganas de salir, ¿no? Por ahí, como siempre digo, una categoría en la cual el fútbol no te permite vivir. Pero bueno, está la familia que te sigue al lado y te ayuda y te da fuerza para continuar, que a uno le gusta mucho. ¿Qué decir del hincha de Racing que también ha bancado mucho al grupo, no? Sí, la verdad que la gente, bueno, ha cumplido un rol bastante particular. Nosotros lo hemos tenido apoyado todo el tiempo. Hasta cuando las cosas no iban bien, al principio del torneo, la verdad que el equipo no funcionaba, futbolísticamente no estaba bien y la gente todo el tiempo apoyó. Así que, bueno, eso es bueno, te dan ganas de seguir. Es agradecido, primero por abrirnos la puerta de Racing y después por tratarnos como uno los trata y te hacen sentir queridos. La verdad que eso no tiene precio. Muchísimas gracias, Ale, y lo mejor para lo que viene. Gracias a ustedes por estar siempre.